Esto es Aurelio Pedraza y su acordeón sabanero Cumbia Pachuguito Machín Cumbia Esta fiesta goza al ritmo de mi cumbia Todas las mujeres con mucha sabrosura Bailen sin cuidado que ya no hay censura Moviendo despacito, moviendo la cintura Bailen mi cumbia más con mucha sabrosura Si te mueves mucho romperás la costura ¡Ay! ¡Eh! Este sabor, este sabor Vamos a bailar este cumbión Oye como suena ese acordeón Vamos a bailar este cumbión Oye como suena ese trombón Vamos a bailar este cumbión Oye como suena ese acordeón Vamos a bailar este cumbión Oye como suena ese trombón El sabor cumbianero con Aurelio Perraza Y todas las mujeres subiendo la cintura Cumbia Tambo, 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 tambo Y viene ya A mi interesa comienza Y ese pasito Ese pasito mami Esta fiesta goza al ritmo de mi cumbia Todas las mujeres con mucha sabrosura Bailen sin cuidado que ya no hay censura Moviendo despacito moviendo la cintura Bailen sin cumbia Me hago mucha sabrosura Si te mueves mucho romperás la costura Vamos a bailar este cumbión Oye como suena ese acordeón Vamos a bailar este cumbión Oye como suena ese trombón Vamos a bailar este cumbión Vamos a bailar este cumbión Suena clarimete más sabrosón Ojo Aníbal Pedraza Goza tu cumbión Goza tu cumbión Sabor Con ese clandete Julio Salazar Ahí ¡Vamos! Vaya 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 ese sabor Govia Sabanera